RCR 750.com, nuestra página web, arroba RCR 750 en Twitter e Instagram. Estamos hoy de regreso, el día de ayer no estuvimos en vivo, pues teníamos algunos compromisos adquiridos y además de eso había una indisposición de salud del doctor Neomar Hernández. Además, ayer era, hay un nuevo hebreo y entonces, bueno, este, entonces estábamos en esas cosas, pero ya el doctor Neomar Hernández se encuentra de regreso. Neomar Hernández, buenas tardes. Y además ayer era día de los trabajadores en los Estados Unidos. Labor Day, exacto, nosotros cumplimos con todas esas cosas. Sí, porque nosotros somos anglosajones, no, mentira. No, 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 y hebreo, Chanato Baume Tuká para todos. Muy bien. Mira, Daniel, saludos a ti y a toda la gente que nos ve, nos escucha tanto en vivo como en diferido a través de las plataformas de RCR 750. Y bueno, sí, efectivamente, estoy allí como pasando una gripe. Asumo que es gripe porque salí del coronavirus hace muy poco, no sería muy mala suerte tener coronavirus dos veces seguidas tan rápido. Pero, pero aquí vamos, aquí vamos. Mira, la noticia de esta hora es ahorita, hace 10 minutos, que el famoso ya mundialmente famoso Tribunal Constitucional de Cabo Verde le dio luz verde a la posible extradición ahora sí de Alex Saab. La defensa de Alex Saab. Pero Dios mío, ¿cuántos pasos tiene ese proceso? Porque esa noticia, esa noticia, esa noticia, bueno, pero eso no es un semáforo, eso son unas alcabalas, eso va de Caracas para Tachira. Yo no sé cuántas alcabalas tienen eso ya. Mira, la, sí, ya la, la, la cosa es extraña, pero, pero la defensa de Alex Saab había introducido un recurso pidiendo que se anulara el proceso allí. Bueno, en general lo que se ha querido es argumentar, primero, violaciones al debido proceso. Segundo, valerse de que Alex Saab, como ustedes saben, había sido encomendado con un rol diplomático, entonces como es un diplomático, digamos que no es un sujeto corriente de derecho común, o sea que no es, no está para ser juzgado con el derecho común, entonces no le aplicarían varias de las cosas que se le están imputando en este proceso. Esa ha sido básicamente la estrategia de la defensa desde hace más de un año que comenzó esta película con Alex Saab, pero lo que se acaba de producir, entiendo que hay un documento de casi 200 páginas, es la decisión del Tribunal Constitucional de por qué se rechazan los argumentos de la defensa y por qué entonces hay méritos o hay, digamos, razones de ley para que proceda definitivamente la extradición de este ciudadano a los Estados Unidos. Efectivamente esto ha sido una cosa demasiado larga, demasiado fastidiosa, demasiado truculenta diría yo, donde obviamente hay una cantidad de intereses allí en trafondo y a veces ni tan en trafondo sino a plena luz pública que son bastante controvertidos, pero el señor Alex Saab entonces vuelve al carril de lo que se supone es el proceso en el que él debería estar saliendo en las próximas semanas de Cabo Verde y debería estar aterrizando en una corte de, entiendo yo, Daniel, del Estado de la Florida, ¿no? Que es donde seguiría este proceso, en el Estado de la Florida. Pero, bueno, como yo les he dicho tantas otras veces, también ver para creer con el caso de Alex Saab porque, mira, esto se ha dilatado demasiado. Esto ha sido una cosa verdaderamente de nunca acabar y la semana pasada referíamos que Alex Saab incluso había sido trasladado, o se estaba buscando trasladarlo de la isla de Sal, donde parece que, bueno, que las condiciones de su salud habían empeorado, eso es lo que él decía al menos, donde apareció de manera subrepticia hasta un cáncer, según lo que dice la propia defensa de Alex Saab, o sea, de la nada salió un cáncer allí como si es cualquier cosa, dicen hipertensión, diabetes, una cantidad de cosas allí para trasladarlo a playa, ¿no? Pero, ¿por qué no habla con Freddy Guevara para que le preste la estampita? Por Dios. Freddy Guevara tiene una estampita de José Gregorio, a la cual le rezó para revertir su enfermedad. O sea, es que a Freddy Guevara se le diagnosticó con una cardiopatía congénita infantil que no tenía al borde de la muerte. O sea, cualquier esfuerzo podía causar su muerte. Y por esa razón se pidió su liberación por razones humanitarias. Y en efecto lo liberaron. Cuando lo liberaron, el tipo no solamente estaba sano, sino que pudo superar, o sea, desapareció la dolencia. Porque no se podía agitar, no podía hacer cosas, porque cualquier cosa quisiera podía causar su muerte. Y, oye, gracias al milagro del doctor José Gregorio Hernández, con la estampita de Milagrosa, él pudo no solamente superar la enfermedad, sino que pudo montarse en un avión, en una cabina presurizada, y llegar a una ciudad como Ciudad de México, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una ciudad sumamente contaminada. Y mira, desapareció todo rastro de la terrible enfermedad que tenía a Freddy Góbal al borde de la muerte. Yo creo que eso es una noticia muy importante, porque el doctor José Gregorio Hernández ha sido declarado beato por la Iglesia Católica. Y entonces, ahora ya que es beato, se necesita un milagro como beato para definitivamente hacerlo santo. Y se convertiría así en el primer santo venezolano. Yo creo que debe la Comisión de Falsarios, Prostibularios, Narcocomplacientes, Narcotraficantes, Criminales, Violadores de Derechos Humanos y Criminales de la Ex-Humanidad que se encuentran en Ciudad de México, debería como parte de ese proceso recabar todas las pruebas de la recuperación de la salud de Freddy Guevara y entregarlas al Vaticano. Tracar al Papa directamente y decirle, mire, aquí está la prueba. Hay que canonizarlo una vez. Vamos a gobernarle luego de eso. Y además de eso, luego que vaya al Vaticano, agarran un avión y se van a Cabo Verde. Entonces llegan ahí a la isla de Sal o de Azúcar o de Neva Azúcar, la que sea, y le entregan la estampita a Ale Sab y le dicen, mira, reza con fe y se te concederá. Porque es que así son las cosas. Fíjate tú que hubo una noticia importante relacionada con este personaje, ¿no? El fin de semana. Que fue que las páginas sociales de, creo que fue el diario El Mundo, reseñaron cómo ya el abogado del narcotraficante, del narcocomplaciente y del legitimador de capitales de la dictadura de Maduro, del régimen criminal chavista, Sab, su abogado, ya decidió dejar de ocultar su romance con la Fiscal General del Estado Español. La Fiscal General de España es la novia de Baltasar Garzón. Y ellos dejaron, es decir, un tipo que defiende criminales y narcotraficantes, un tipo que fue expulsado del Poder Judicial Español por prevaricador. Es el novio de la Fiscal General del Estado. Es que es una señora que la sacan del Ministerio de Justicia para hacer la Fiscal General del Estado donde debería actuar con imparcialidad. Por supuesto, sabrán ustedes que esa Fiscal General del Estado no va a enjuiciar jamás a ninguno de los delincuentes que están en el gobierno de Pedro Sánchez. Y por supuesto, hay una clara vinculación, un claro conflicto de intereses y además de eso, una más que clara muestra de vinculación personal con elementos nocivos para el Estado español como lo son estos personajes que defienden a los narcotraficantes venezolanos. Entonces, en las páginas sociales del Diario del Mundo mostraron a estos señores que por primera vez, sin temor a nada, sabiendo que había paparazzis, bueno, se dieron besos a rumacos, bueno, se dieron lengua. Esa fue una cosa terrible, penosa, lamentable. Pero entonces, a ese nivel está. Así va España, como dicen ellos mismos, y así va España. Entonces, esas son las cosas. Entonces, por supuesto, mientras el abogado se estaba jamoneando con la novia, fiscal de la ley del Estado, en España, bueno, el tribunal estaba preparándole allá un jamón y no precisamente serrano. un jamón de fiampe para, bueno, para terminar el mandalo. Yo me pregunto ahora, en medio de todo esto, en medio de todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir del momento? Esa es la gran duda. ¿Qué pasa a partir del momento de que Saab llega a los Estados Unidos? Eso es interesante. O sea, ¿qué va a pasar, dices tú? ¿Qué va a pasar allí? Claro, yo quiero saber a qué le teme tanto el régimen chavista, como para haber sacado, haber dicho que era un mártir de la libertad, que era un diplomático muy importante, que es un hombre no sé qué, no sé cuánto y tal, qué sé yo. Yo creo que, en realidad, no tiene eso de que hay temor por la vida. No, 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 no es temor por la vida de él. A lo que le teme el chavismo es a la lengua. Obviamente. Obviamente. Porque como decía, aquella pieza de filosofía expuesta por el maestro Edi Palmieri en una de sus mejores interpretaciones, subétate la lengua. Sí, o sujétenle la lengua en este caso, pero le tienen que sujetar la lengua porque la va a soltar. Pero es que en qué en qué fíjate tú Bartazar Garzón, porque es importante, porque es importante Alexa, fíjate como todo conecta, ¿no? España se ha convertido en los últimos dos, tres años. Bueno, más evidente, ¿no? Porque esto ya tiene desde que se fundó aquella cosa que se llama CEPS, que era una fundación que crearon los Podemitas para financiar justamente el nacimiento del movimiento político Podemos en España con dinero del chavismo venezolano. Para financiar el advenimiento del socialismo del siglo XXI en Venezuela y luego llevárselo a España con el dinero del petróleo venezolano. pero en los últimos dos años, Daniel, ya no es financiamiento, ya se han visto de alguna manera maniobras desde la clase política española empezando por Podemos y también hay elementos dentro del socialismo clásico del PSOE que, bueno, que claramente tienen raigambre chavista, o sea, que claramente tienen componentes de coaligación con el entramado criminal chavista. Eso en los últimos años es más que evidente y allí la pieza fundamental es José Luis Rodríguez Zapatero, o sea, quizá el más connotado de todos ellos por un lado y por el otro, por supuesto que el propio Pablo Iglesias ahora ha caído en desgracia en los últimos meses, ¿no? Pero Baltasar Garzón es una pieza importantísima de eso también en tanto es el defensor de un sujeto que viene a convalidar también esta opinión que hasta hace poco teníamos algunos que ya no es tanta opinión que ya es un hecho de que el chavismo ya no es que se queda solamente encapsulado en tierras venezolanas, ya no es que se quede encapsulado solamente en América Latina, ya no es que se queda solamente en el continente americano como un todo, ya no es que se quede encapsulado en ninguna parte del mundo, Daniel, o sea, que el chavismo es efectivamente un modelo que tiene implicaciones delincuenciales en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué es importante, Alex, ¿por qué aparece Baltasar Garzón en esa operación? Porque son piezas del chavismo internacional, o sea, Alex Saab, ¿qué hacía? Hay gente que cree que Alex Saab nada más que le cargaba el maletín a Maduro y le servía de cura en la fe atea que tiene Maduro, que entonces el cultor desahibaba y no sé qué y entonces no puede confesarse con un sacerdote católico, se confesaba con Alex Saab y le guarda los secreticos. No, Alex Saab era el intermediario con varias de las operaciones que con el gobierno de Irán que no es compuesto por ningunos anticos que tú y yo sepamos, tenía el régimen venezolano. Alex Saab tiene que ver además con la intermediación con los grupos guerrilleros de la guerrilla colombiana. Alex Saab tiene que ver con, a final de cuentas, toda una serie de componentes del bajo mundo, diríamos nosotros, o del entramado delincuencial internacional que se han coaligado porque han conseguido oportunidades de negocios, porque han conseguido enemigos comunes, porque han conseguido intereses en conjunto del chavismo venezolano con esos grupos del crimen internacional. Entonces, ¿por qué el tipo no quiere que lo entreguen? O sea, ¿por qué el gobierno venezolano, el régimen venezolano, no quiere que al tipo lo lleven a tierras estadounidenses? Porque obviamente no es él, es un pueblo, diría Chávez, no es un pueblo, no es un pueblo de delincuentes que hay detrás de él, él es la cabeza, él es una de las de las articulaciones indispensables de esta operación gigantesca a nivel mundial que pasa por Irán, pasa por España, pasa por Colombia, pasa por varias partes del sur de América también, en la que está metido Nicolás Maduro. Y allí tiene que ver, bueno, de todo, allí hay desde narcotráfico, terrorismo internacional, allí hay este lavado, o legitimación de capitales, allí hay evasión del sistema de sanciones desarrollado por la Unión Europea y los Estados Unidos, allí hay de todo, el tipo es un nodo esencial dentro de ese mapa del crimen que en alguna, presume uno, en alguna sala de la inteligencia de los Estados Unidos, si es que todavía existe algo como eso, debe haber. Entonces, no es él, en definitiva, por eso es que es importante, por eso es que no es una cosa para el anecdotario, por eso es que no es él solo, eso trasciende la campañita pintoresca de los murales que han puesto en Caracas del tipo con el pelo largo que se parece a Bruce Willis en la Avenida Urdaneta y tal, no es Alex Saab, por eso es que obviamente nosotros hemos asistido a un año y medio completico de operaciones pagadas con millones y millones de dólares para financiar a impresentables como Baltasar Garzón y detrás de él a más abogados de toda nacionalidad, no solo caboverdiano, para que este tipo sea por lo menos como decimos nosotros corrida la ruga, es decir, aparcado en el tiempo y no lo lleven a donde tiene que ir, que es a la justicia de los Estados Unidos a comparecer. Entonces, eso es lo que salta a la vista en este caso. Nosotros tenemos que hacer el corte, Daniel Lara. Vamos al corte y ya venimos con el martes de los presos políticos. Usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos. En Ilzapore de la Nona tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Ilzapore de la Nona te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Ilzapore de la Nona en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM Les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM ¡Gracias! 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 Si hay un caso o si hay presos políticos de los cuales se pueda hablar de forma sostenida y casi que infinita porque su padecimiento parece que no termina jamás es el de los presos políticos militares y los presos políticos policiales los policías metropolitanos que se encuentran presos por el caso del 11 de abril los hermanos Guevara por el caso donde lo han acusado de haber participado en el asesinato de Danilo Anderson y el caso de los militares que atendiendo múltiples llamados de la propia clase política falsaria y prostibularia en distintas ocasiones que los llamaban a ponerse al lado del pueblo que los llamaban a usar sus armas para la defensa de la constitución y que les decían inclusive que se pusieran del lado correcto de la historia es decir el que ellos decían los militares que bien sea por atender ese llamado o bien sea por convicción propia se han puesto han puesto sus armas al servicio de la libertad de Venezuela o están presos o están muertos o están en el exilio uno de los casos más conocidos es el caso del capitán Caguaripano el capitán Caguaripano tiene en la cárcel unos cuantos años ya y ha sufrido toda serie de vejámenes que han sido inclusive debidamente reseñados y han se han hecho públicos las torturas las golpizas las persecuciones a su familia las acciones en contra de todo aquel relacionado con él han sido constantes hoy ha sido tendencia ayer y hoy de hecho en las redes sociales el caso del capitán Caguaripano porque solamente su familia sus abogados y por cierto un sector importante de la opinión pública venezolana que hace vida en las redes sociales piden por su libertad la clase política falsa y prostitularia no sobre todo el partido del ex alcalde y hoy candidato a la gobernación de Miranda Carlos Ocariz quien siendo alcalde del municipio Sucre de Estado Miranda puso con su policía al capitán Caguaripano en manos de las fuerzas del régimen criminal entonces cuando uno ve que el capitán Caguaripano se pudre en una celda pero quien se lo entregó al régimen criminal es hoy candidato a la gobernación de Miranda y los miembros de su partido además se presentan con su cara muy lavada en el diálogo en México diciendo que el objetivo de ellos principal es la libertad de los presos políticos bueno y hoy o ayer recientemente ha salido con los tordocos Jorge Rodríguez porque esa negociación evidentemente no la lleva Noruega no la llevaron los facilitadores esa negociación la lleva el chavismo ha salido a decir que ya lograron los primeros acuerdos y en los primeros acuerdos no figuran los presos políticos por ninguna parte cuáles son los primeros acuerdos que según ellos lograron a que se utilice el dinero congelado para comprar vacunas y que les devuelvan el control de las cuentas del gobierno en el extranjero ¿para qué quieren ellos comprar las vacunas para vacunar a la gente? no pasan haciendo negocio con las vacunas para eso y ¿para qué quieren ellos que le liberen la cuenta? ¿para darle algún bienestar a la sociedad venezolana? no para robárselo eso fue lo que se discutió y los acuerdos en los que ya se llegaron y los presos políticos bien gracias parece ser que el único preso político que importó en México fue Freddy Guevara al cual luego de su milagrosa sanación lo tienen allí sentado con su con la misma cara con la que entró a la cárcel mientras tanto el capitán cagoripano está allí pudriéndose en una celda quien quien pide por la libertad del capitán cagoripano la pedimos nosotros la pide su compañero de armas en el exilio la pide su familia tiene una hija que ha crecido sin ver a su papá quien le devuelve a la familia cagoripano estos años de ausencia quien le devuelve a esa niña los años que creció sin su papá bueno es mucho decir señor bueno en efecto y por cierto ayer también en la noticia a propósito de lo que estás comentando el eventual traslado del que fue objeto Roland Carreño entiendo por ya la confirmación de un diagnóstico de COVID-19 con cuadros de neumonía en los dos pulmones y y una crisis hipertensiva entiendo fue traslado ayer no sé si está hospitalizado si ya ha sido devuelto un calabozo no lo sé pero eso ayer también hablando de presos políticos habría que acotarlo mira es importante lo último que estaba señalando Daniel a propósito de dos acuerdos parciales así se les ha llamado a las dos y me perdonen un poco la franqueza a las dos cómo decirlo a los dos bueno digamos a los dos convenimientos a los que ha llegado el régimen y la llamada oposición del llamado G4 o de la plataforma unitaria como ahora también han dado en llamarle en México ¿no? y por una parte habría que decir que se habla de un acuerdo parcial escucha bien para la ratificación y la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba entonces estamos hablando de un acuerdo que remite supuestamente a un punto de vista en conjunto de la llamada oposición y del régimen sobre el tema del Esequibo pregúntame tú la pertinencia de esto en este momento y me perdonan porque yo sé que hay mucha gente que ve este programa que lo escucha que lo sigue desde hace muchos años y que tiene como punto de referencia el tema del reclamo sobre el territorio Esequibo para adjudicarlo o para endosárselo a el territorio de lo que nosotros llamamos nación venezolana o el país que conocemos como Venezuela lo que sea pero ustedes me dirán si un asunto que tiene entiendo yo que más de 180 años tratando de dirimirse si un asunto que ya por la vía de los hechos parece estar perdido porque este es un asunto que si usted se va a la región del Esequibo usted no va a conseguir allí pues ningún viso de que eso va a ser de alguna manera adosado al territorio nacional me perdonan porque sé que me va a caer gente pero sobre todo lo último que es que esto no varía no altera en modo alguno la ecuación de la crisis nacional que tiene Venezuela donde bueno la soberanía ya se ha perdido en otras regiones del país donde no hay soberanía en Apure donde no hay soberanía en el estado Aragua donde no hay soberanía en la propia ciudad capital y eso lo ha evidenciado el tema de la cota 905 en las últimas semanas donde no hay soberanía en Bolívar con los grupos vinculados a la actividad del arco minero donde no hay un país realmente existente en términos soberanos en las regiones que el mapita que nos enseñan en el colegio dicen que son de ese país llamado Venezuela bueno ustedes me dirán la importancia que tiene esto en este momento tú sabes que eso es importante Neomar porque porque es que el tema del exequivo no está metido allí por interés de el chavismo ni por interés de la oposición falsaria prostibularia el tema del exequivo está allí metido porque hay unos poderes fácticos dirigiendo esta negociación donde juega un papel primordial este sujeto que es el la cabeza de la negociación Nailander o Nilander de Noruego el noruego claro mira vamos a ir al corte ya al regreso yo te voy a contar quién es ese sujeto y por qué metieron el exequivo en la negociación de México para que coja para que coja Lili vea rostro vamos al corte vamos al corte ya venimos con más rcr les está presentando a Lara y Hernández en y así nos va por su 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con Nara Yerlandes por RCR 750 AM es lo que está pasando porque está el esquivo en esa mesa Neomar este señor Nylander Doug Halvor Nylander antes de ser o mejor dicho antes de estar representando al reino de Noruega o alguna de sus organizaciones vinculadas en esta ronda de diálogos entre el chavismo y la oposición falsaria ese sujeto Nylander fue designado por Antonio Guterres secretario general de la ONU como buen oficiante para resolver la controversia del esequivo y ese señor allí en esa labor porque está un castrista acuérdate que este señor viene de ser el personaje que junto a el servicio exterior castrista y sus los buenos sus buenos amigos del foro de Sao Paulo participa como garante en el proceso de negociación o de rendición del Estado colombiano frente a la FARC que se negoció en La Habana este tipo es un agente del castrismo pero de un en el rao y aceptado por la oposición en ese proceso pero claro entonces este tipo no es que lo nombra él se hace nombrar porque así es que son las cosas como representante como como buen oficiante para el tema del esequivo por Antonio Guterres que como ustedes saben fue presidente de de Portugal y es miembro internacional socialista socialista de unir al rabo también porque ellos todos son lo mismo este sujeto como buen oficiante montó la olla para sacar del tema del de los términos bilaterales la reclamación por el esequivo y fue el que montó la olla para que no sean venezuela y guyana los que resuelvan el diferendo sino para que sea la corte internacional de dónde de la haya para que sean los tribunales internacionales los que se carguen de dirimir esto que para que la gente entienda cuando eso se internacionaliza venezuela tiene menos chance cuando hay una negociación bilateral entre las dos partes tendrán que ponerse de acuerdo pero cuando lo llevas a un tribunal para que lo vas a llevar a un tribunal si tú tienes una reclamación bilateral déjala allí era lo lógico en arreglo con en contubernio con el régimen chavista en contubernio con el régimen chavista en reuniones con arreaza acordaron llevarse eso a la corte internacional de noticia así fue y entonces la gran pregunta es bueno y qué interés puede tener este señor en eso los intereses de las petroleras y de los negocios petroleros noruegos entonces qué es lo que se discute allí la plataforma continental y la proyección del mar territorial que sale desde el territorio desequivo hacia el océano atlántico que es el lomito no solamente por el tema petrolero sino por el tema pesquero y por obviamente también por el tema de soberanía es decir el territorio desequivo es una inmensa caja de sorpresas en cuanto a recursos porque para empezar bueno estamos hablando de los recursos hídricos estamos hablando de recursos madereros estamos hablando de recursos minerales estamos hablando del mar que ya el mar ya es en sí una inmensa caja fuerte de recursos en cuanto a pesca en cuanto a extracción petrolera en cuanto a energía producción de energía etcétera bueno ahí están estos tipos entonces por supuesto este tipo va con su cara de de bonachón noruego porque los noruegos no porque los noruegos no pueden ser malos porque yo soy europeo yo no no noruega no hay problema noruega cuál es el problema no no es una gente muy seria no pueden ser chavistas porque están bien lejos de venezuela no no ellos no pueden ser no no ellos no ellos lo que quieren es ayudar pero lo que quieren es ayudar así como ayudaron a santos en colombia así como ayudaron a santos en colombia por la guerrilla que lo ayudaron para que le entregara el todo lo que le entregaron a la farc y después para completar su hazaña agenciaron que le dieran el premio nobel de la paz para que para que la cosa tuviese reconocimiento internacional que se otorga por aquellos lados del mundo entonces bueno era un negocio redondo por supuesto entonces estos tipos van a méxico y el primer punto que meter en la agenda es el efectivo y uno dice que cuando uno tu pregunta tu pregunta es legítima yo lo mencioné pero es que en efecto surge la primera pregunta es y cuál es la pertinencia de esto o sea estamos hablando amiguitos y amiguitas de un problema que repito tiene más de 180 años y que no se va a resolver y si se resuelve lo más probable es que no sea a favor de Venezuela entonces ponen a la oposición a esta partida para jugos que están allá porque eso es lo que son los ponen hasta firmando un documento donde se comprometen a reivindicar la soberanía con el régimen venezolano que sabemos que si usted lo estudia yo no soy un especialista en las relaciones internacionales ni menos en el tema esequivo pero sabemos que si usted se sabe por encima el tema del esequivo por encimita usted va a ver que en todos los últimos años de que estaba Chávez vivo y después que agarró Maduro el chavismo lo último que le ha interesado es resolver el tema esequivo porque para empezar haciendo concesiones en el esequivo es que ha logrado ganarse a gran cantidad de los países de la CARICOM para que le vote a favor en los organismos internacionales pero por supuesto entonces eso es un tema absolutamente no prioritario ni para la gente ni para el régimen no chico no para no 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 para lo que es prioritario es para los intereses económicos alrededor de eso los poderes fácticos internacionales Daniel y nacionales también porque por ahí hay más de uno vinculado al tema petrolero o es que acaso a qué se dedican los hijos de Ramos Alú ah bueno y se llegó a hablar de creo que del señor de la familia Cisneros que tiene unas inversiones petroleras pero por supuesto que sí y en el arco minero y todas esas cosas acuérdate que el hijo de Gustavo Cisneros un muchacho de muy buen corazón anunció el año pasado que él tenía en su alcancía porque lo ha ahorrado desde niño y entonces él tiene en una alcancía no sé si del Banco Latino sino del Banco Unión de esas que le daban a uno cuando abrió una cuenta y de la de plástico y de esas de plástico él tiene ahorrado 200 millones de dólares para invertirlos en Venezuela comprando empresas quebradas para reflotarlas y hacerlas es decir pocas palabras con el dinero que él ahorró de la mensaje que le daba su papá mientras ayudaba a Chávez a acabar con la economía y con las empresas por ese dinero que él ahorró él va a comprar las empresas que el chavismo apoyado por su papá quebró para reactivarlas y entonces por supuesto hay que beatificar porque es una familia de santos tú sabes que en esa familia beatificaron a una tía de de los cineros ¿no? ya te va a caer a la madre a la madre una familia santa una familia de beatos la madre rendirles beatificada por bueno me imagino yo que tanto son unos santos son unos niños jesús una cosa jesús porque son plurales entonces esos niños esos niños jesúses bueno están en esos ¿a dónde llegamos con todo esto? bueno ese refrán ese viejo adagio el muerto al hoyo y el vivo al brollo en efecto eso es lo que estamos viendo estos tipos están hablando de lo que a ellos les interesa mira ¿dónde están las concesiones petroleras? bueno no olvídate de la soberanía vamos a repartir ese petróleo vamos a dejar de hablar del territorio vamos a repartir lo que ahí hay ¿cuánto me queda a mí ese contrato? ¿dónde firmo? ¿cuánto le vas a dar a él? bueno y a mí no me dejes por fuera ¿qué es lo que es? ah no dame aquí y es que el hecho de que esté Luis Aquiles Moreno ahí que Luis Aquiles Moreno ha sido un gran traficante de los intereses de empresas petroleras desde la comisión de energía y petróleo de la de la asamblea nacional o sea aquí estamos hablando aquí estamos hablando de traficantes estamos hablando de gente que se embarró del dinero sucio que salía de PDVSA y que se financió con eso no sus proyectos políticos sus proyectos personales todavía no sabemos todavía no hemos visto la declaración jurada de bienes que tienen que hacer los diputados que entregaron su cargo en la asamblea nacional la declaración jurada de bienes de Julio Borges de que vive Julio Borges Daniel pero es que el problema es que nosotros tenemos que confiar porque allí está Gerardo Lai el doctor Lai es un hombre que sabe mucho sabe o sea él es como en algún momento era Ramón Guillermo Aveledo que no había cómo explicar las cosas pero uno decía ahí está Ramón Guillermo Aveledo o sea él está por encima del bien y del mal entonces hay que confiar hay gente que dice no ahí está yo me siento muy representado porque está el doctor Lai que es imposible que se equivoque o sea el doctor Lai se para por la mañana tiene la razón al mediodía tiene más razón todavía cuando se acuesta por la noche es que tiene toda la razón del caso entonces esos son los tipos de razonamiento pero cuando uno uno dice ok primer acuerdo parcial está raro lo del el esequivo vamos al segundo porque no quiero que se vaya el programa y no comentemos el segundo que es donde hay un poquito más de carne aunque ya tú le has sacado la carne y el hueso al primer acuerdo parcial el segundo es acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano y no te lo pierdas la plataforma unitaria y los representantes de maduro han llegado a un acuerdo en el que se van a nombrar unos delegados por cada bando para que de alguna manera en lo sucesivo se empiece a trabajar en la revisión así lo dice allí vamos a ver si consigo la palabra exacta para no aquí está se acuerda designar cada una de las partes a dos representantes para establecer un proceso de revisión de los inconvenientes derivados del sobre cumplimiento en el sistema financiero de las operaciones relacionadas a las sanciones a los efectos de que sean garantizados los recursos para la atención social del pueblo de Venezuela en las materias contenidas en este acuerdo que es lo que dice acá bueno acá no lo dice pero si usted sabe leer usted sabe escribir usted sabe pensar un poquito en este cuarto punto del acuerdo parcial repito sobre materias de protección social al pueblo venezolano lo que está es el aval a la tesis de que el impacto de las sanciones económicas internacionales al régimen venezolano son reales a tal punto de que tienen una implicación tan profunda en nuestra economía que los venezolanos han quedado desprotegidos en materia social porque estas sanciones están obrando entonces ¿qué hay que hacer? hay que empezar a revisarlas entonces para que más o menos entendamos por dónde va la película primer acuerdo parcial por el exequivo eso es un cero segundo acuerdo parcial sobre la protección social de los venezolanos tal sanciones revisión de sanciones para que ustedes entiendan y le quitamos un poco la paja al asunto o sea le quitamos un poco los adornitos y nos quedamos con la sustancia ¿a dónde nos está llevando este proceso? a un punto en el que yo no conozco todavía a esta altura quizás soy muy exigente soy muy apresurado dónde está el asunto de los presos políticos más allá de la salida de la prisión muy bien perfecto de Freddy Guevara dónde está el asunto de las condiciones para unas supuestas elecciones presidenciales que ya ni siquiera pintan en el ambiente porque ya los tipos se rebajaron ya los tipos dijeron no no sabemos que no van a dar presidenciales que sean las de gobernadores pero que nos den condiciones justas es más si quieren no nos den nada vamos a participar porque no tenemos otra alternativa que la de participar entonces no está preso político no están las elecciones presidenciales y de paso tampoco aparece por acá ningún elemento Daniel llamado a revisar las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente por el Estado venezolano al punto de que Maduro y sus compinches a esta altura del partido están siendo revisados en el banquillo de la Corte Penal Internacional o sea esto va este es un partido donde para ponérselo ustedes en dos platos Maduro está a punto de clavarle nueve arepas a la oposición venezolana y los tipos todavía nos dicen bueno no confíen porque ahí está el doctor Blay que el doctor Blay no se equivoca el doctor Blay es infalible si está allí el doctor Blay hay que confiar nos dicen las redes sociales nos dicen estos grandes estos grandes eruditos del Twitter que dicen que ellos no leen Twitter y que el Twitter no sirve para nada pero hasta que ellos salen por opinar decir no que el doctor Blay es una maravilla entonces ustedes me dirán ya después de dos rondas viene la siguiente la siguiente vamos a escucharlo bien esto que está porque lo que está implícita en la siguiente ronda no es menor en la siguiente ronda se dice que se va a hablar de la situación del Estado de Derecho en Venezuela Daniel tú van a hablar de lo que no existe van a hablar de la película Gasparín van a hablar de todos los derechos que violan si de lo que no existe vamos a hablar yo me pongo a hablar de fantasmas de Gasparín de los cazafantasmas de todo eso de las apariciones del Silbón de la Llorona de la Sayona el anime Tahuapire todo eso lo vamos a meter en una conversación entonces todo el mundo va a hablar dibujo libre pues hablamos de lo que no existe hablamos o de lo que yo creo que existe esa es la situación hasta ahora en México para que la gente entienda que eres esperable yo no me doy por sorprendido yo no me doy por inadvertido frente a lo que está ocurriendo el régimen está avanzando en sus objetivos el primero en el que avanzó fue en el ser reconocido como gobierno legítimo de Venezuela pese a lo que diga cualquiera en el primer round de estos encuentros ahora mira por donde va acaba de clavar el tema del esequivo que es un tema a lo sumo para las masas intrascendentes aunque hay unos intereses que como tú has dicho están operando allí en un trasfondo y ya va avanzando en el tema que era más importante para ellos ya en el segundo round están clavando lo que a ellos les interesa que es el tema de las sanciones y han puesto a la oposición a suscribir con anuencia de esa oposición la creación de una comisión donde van a empezar a cabildear para que se rebajen y se revisen las sanciones claro hay que ver cuál va a ser el nivel operativo real que va a tener esta gente porque o sea eso de que ellos van a ir a los Estados Unidos a pedir que quiten sanciones es ser un poco irreal pero ya la cosa está encaminada a reconocer que las sanciones repito han tenido un impacto en la economía venezolana al punto de que le han quitado derechos de protección social a los venezolanos entonces que alguien me explique después de dos rounds ya vamos para el tercero cuál ha sido la ganancia de la oposición en el proceso porque yo no veo la primera más allá de que salió Roberto Enrique y más allá de que salió Freddy Guevara que están por cierto metidos en la negociación porque para mí es más que evidente que los tipos los soltaron y les dijeron sí pajarito yo te voy a soltar pero te vas y te sientas allá porque tienes que poner la carita allá entonces yo no veo el logro por ningún lado pero no quizás los que están confiándole el alma al doctor Blay porque el doctor Blay es infalible bueno él habla bonito es un tipo educado tiene no sé cuántos posgrados en los Estados Unidos y tal fue alcalde de Baruta pero perfecto sigan confiando pero claro pero es que yo a veces no entiendo esa irracionalidad de la confianza de alguna gente vamos allá al corte que al regreso volvimos con la parte final y hablamos un poco de eso escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por RCF 750 AM sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve las pastas de Ilzapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias carbonara napolitana boloña fileto amatrichana francinatra marinera tú escoges todas son deliciosas y adictivas en Ilzapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento visítalos en la avenida victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana Ilzapore de la Nonna el sabor de Italia en Caracas a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional sí, sí no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo Les estamos presentando Y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM Seguimos en la parte final de Y así nos va yo cuando la gente habla de confianza no, yo confío pero ¿en qué basan su confianza? a confiar en Gerardo Blay ah, porque ya está Gerardo Blay pero ¿en qué se basa la confianza? No quisiera que alguna persona que sepa de la materia urbanística y de la materia de planificación urbana me explique si la gestión de ocho años de Gerardo Blay en el municipio de Baruta le sirvió para algo a ese municipio para evolucionar y para hacer un sitio más habitable quisiera que alguien me lo diga eso en primer lugar el desorden urbanístico en las Mercedes y la desaforada emisión de permisos de construcción en esa zona donde evidentemente ni se respetaron las mínimas normas urbanísticas ni se respetaron las propias ordenanzas municipales y lo que privó fue el criterio del enriquecimiento de los corruptos que otorgan los permisos eso es algo que debería debatirse luego está todo este tema de la honestidad y de la transparencia bueno yo voy a repetir algo que no es esto no es una información esto es perfectamente verificable el señor Gerardo Blay es socio del bufete Gadea y Leceur y el dueño de Fospuca también José Simón El Arba es decir cuando Gerardo Blay era alcalde del municipio de Baruta la empresa a la cual le asignó la recolvación de basura era la empresa de un socio de él en el bufete y cuando Gerardo Blay sale de la alcaldía de Baruta ¿dónde está trabajando? ¿qué está haciendo? volvió al bufete del cual es socio junto al dueño de Fospuca y entre las cosas que hace es representar los intereses de Fospuca la empresa a la cual él contrató cuando era alcalde empresa que está extorsionando a comerciantes de Baruta Chacao El Atillo Los Alias Iribarres Maneiro Lechería y otros municipios más porque resulta ser que en contubernio con los alcaldes que son alcaldes de Fospuca si no pagas el aseo no te emiten la solvencia de rentas municipales y te arriesgas a perder la patente comercial es extorsión y por qué es extorsión bueno y por qué no pagar el aseo porque les pusieron unas tarifas escucha bien les pusieron unas tarifas ancladas al petro una vaina que no existe a empezar por ahí y que no responde a ningún a ningún criterio serio sino al libre al arbitrio y albedrío de ese régimen de ese régimen criminal entonces los tipos son tarifas más caras que las de Nueva York Madrid cualquier cantidad de países absolutamente mira para mira para aquí se paga de basura de basura yo pago al año se paga de basura yo pago 60 euros de basura ¿cómo es eso que un vecino de Baruta paga 20 dólares mensuales? ¿qué es eso? o sea no porque nosotros no hemos aumentado las tarifas las tarifas estarán ancladas al petro claro si serás si serás desfachatado que eres capaz de decir eso pero lo terrible no es que una empresa lo haga es que la empresa le dice a los comerciantes estas son las tarifas y tú me tienes que pagar por un localcito ahí 40 dólares 50 100 200 dólares de de aseo al mes y la alcaldía en vez de ponerse de parte del ciudadano en esa desaforada tarifa no la alcaldía dice no cuando tú si tú no pagas el aseo no te doy la solvencia y puedes perder la patente comercial es decir están llevando la quiebra a los comerciantes de Baruta para qué bueno obviamente porque es un gran negocio necesitan vaciar esos municipios donde está Foscuca necesitan vaciarles los bolsillos a los comerciantes y necesitan vaciar los locales comerciales para comprarlos a precios de gallina flaca y seguir construyendo y seguir lavando dinero construyéndose centros comerciales construyendo edificios de oficinas vacíos ese es el gran negocio ah no pero Gerardo Blay es un tipo honesto chévere habla bonito habla bonito ah porque habla bonito ah sí está bien pero era muy serio ah era muy serio muy bonito habla él si él está ahí yo creo yo confío eso es como la selección ese es como la selección venezolana hay que tener fe sí mano yo tengo fe mano tengo fe en Gerardo mano tengo fe sí 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 claro no no y aparte de eso él es abogado constitucionalista imagínate entonces ahí está ahí está son las cosas esas son las pequeñas cosas ah lo que pasa es que uno dice estas cosas entonces ay no pero cómo va a ser o sea la envidia tú estás seguro de eso oye no pero eso es muy delicado ay pero si eso si eso es así porque nadie lo ha investigado ah bueno porque cómo lo van a investigar cómo lo van a investigar si ese entramado de corrupción que es Fospuca es una de las fuentes de financiamiento que utiliza el régimen chavista criminal para financiar valga la redundancia a la oposición a una parte de la oposición falsaria y prostitularia o es que ya nadie se acuerda que detrás de la empresa Fospuca están uno de los sobrinos de Silvia Flores ah esas son las cosas ah pero entonces ay no pero no ay no ay no puede ser ay no tú estás y no solo y no solo los partidos Daniel y si dicen bueno y por qué los medios no bueno pero métanse en varios medios si hasta hace nada yo no sé si todavía hay banners publicitarios de Fospuca o sea le van a tirar a quien los alimenta o sea ni que fueran pendejos tampoco no y aparte de eso que han hecho una labor de lavado de imagen por cierto encabezada donde está uno de los de los que gestiona las campañas de recuperación de la de la reputación digital es Kiko Bautista imagínate ah no pero eso como poner imagínate no claro no bueno donde hay basura tiene que estar y tiene a una a una de las que una de las que trabaja con él que por ahí me escribió recibió tu mensaje Ángel ahora por favor déjate de eso chica tienes 60 años de carrera en el periodismo defendiendo defendiendo ridiculeces anda a ocuparte de tus cosas de tu chisme de tu farando no te metas en eso no te metas en eso porque vas a salir que más vas a salir que más porque tú no sabes de lo que estás hablando te agradezco por favor ten un poquito ya no está ya usted es una señora ya que tiene ya no está para eso por favor no se deje llevar porque es cobotista pregúntale y ve allí para que vea nos vamos nos vamos porque ya el tiempo ha sido inclemente el día de hoy nuevamente con nosotros bueno nosotros volvemos mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente hasta entonces hasta mañana por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcr 750 am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente de neomás